¡Suscríbete! Con replante, esa noche tan bella Tu carita testera, intensamente un resplandor Que ilumina mi vida, que da luz a mi cielo Hoy te digo te quiero, desde mi corazón Deja oír que mis huesos aprisionen tu aliento Da permiso a mis manos, recorrerte en plenitud Abandonar tu cuerpo, a verse de mis brazos Hoy se cumplirá el implazo, vas a ser mi mujer Y vestida de blanco, de mes tan hermosa Tu cuerpo es de reina, graciosa y quintil Y perfumas el aire de alzanes, mientras que diriges tus pasos a mi Las campanas al vuelo replicante Que no le gritan al cielo de mi amor por ti Es verdad cuando digo te amo, desde que llegaste No vivo sin ti Deja oír que mis besos aprisionen tu aliento Da permiso a mis manos, recorrerte en plenitud Abandonar tu cuerpo, a verse de mis brazos Hoy se cumplirá el implazo, vas a ser mi mujer Y vestida de blanco, de mes tan hermosa Tu cuerpo es de reina, graciosa y quintil Y perfumas el aire de alzanes, mientras que diriges tus pasos a mi Las campanas al vuelo replicante Que no le gritan al cielo de mi amor por ti Es verdad cuando digo te amo, desde que llegaste No vivo sin ti ¡Gracias! 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 Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces Y aunque me pidas perdón mil veces No las tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quises a ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Y te aseguro que tu recuerdo Ya nunca más vendrá a atormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme ¡Gracias! 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 Yo te he regalado a todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Yo te he regalado a todo, hoy reímos y te olvidas Salí igual con mis amigos porque tú no los querías Pero tú que me has dado todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida portando mi corazón Música Yo te he regalado a todo, con mi madre discutía Me quería abrir los ojos, perdóname madre mía Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Para sanar las heridas voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida portando mi corazón Pero tú que me has dado Pero tú que me has dado todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado solo me has hecho sufrir Música 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 No voy a hacerte mal Y me duele que creas que no te quiero ya Música Me hace mucho daño tu forma de pensar Y si la culpa es mía Música Tendré que irme Pero hay algo que estoy presintiendo Y es que vas a sufrir Y a pedirme perdón Porque no hallara en este mundo Quien te puede amar Como te amo yo Estás confundiendo Estás confundiendo en las cosas Tienes que borrar Tu imaginación Si ves que el abrazo de alguien Ya sabes lo que Que es mi profesión Tienes que detener esos celos Que matan Que matan Que matan Que matan Que matan Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video